Hola y bienvenido, poquito a poco vamos viendo cosas de Django y vamos aprendiendo también de paso algo de Python y lo que vamos a hacer ahora es aprender también que son las plantillas maestras y como nos pueden ayudar nosotros ya tenemos un par de aplicaciones, autenticación y blog lo que vamos a hacer ahora es dentro de nuestro directorio blog, de nuestra aplicación, vamos a pulsar el botón derecho y vamos a crear un directorio a este directorio le vamos a llamar templates y dentro de la autenticación vamos a hacer exactamente lo mismo un nuevo directorio que vamos a llamar también templates podemos gestionar las templates, las plantillas HTML de nuestro sitio de la forma que queramos desde cada una de las aplicaciones o también si queremos a nivel global con un directorio templates en el root de nuestro directorio raíz así que podríamos hacerlo como quisiéramos, nosotros lo vamos a hacer así ¿y dónde vamos a crear la plantilla maestra? la vamos a crear en el blog porque realmente va a ser para nuestra aplicación blog que va a ser la principal así que aquí vamos a pulsar botón derecho, crear archivo y le vamos a llamar base.html es simplemente un archivo HTML, no tiene absolutamente nada más pero este archivo HTML lo vamos a convertir en algo mucho mejor ¿cómo lo vamos a hacer? bueno de una forma muy sencilla simplemente vamos a iniciar añadiendo el siguiente trocito de código hasta aquí ninguna novedad, definimos el doctype, definimos la etiqueta de abertura HTML y también la cabecera aquí nos faltaría añadir el título, pero el título lo vamos a hacer dinámico y lo vamos a hacer dinámico utilizando el motor de plantillas que utiliza Django por defecto es algo muy parecido a Twig o a Blade y veremos que realmente es muy sencillo de entender aquí tendríamos la etiqueta title, el título y fíjate que abrimos llaves, porcentaje, cerramos porcentaje y llaves y lo que estamos haciendo aquí es definir una expresión para crear un nuevo bloque en este caso al bloque le llamamos title y aquí dentro podríamos poner el contenido del bloque pero en lugar de poner el contenido cerramos el bloque porque queremos que cuando se herede esta plantilla cuando esta plantilla base se utilice en la página de login, el título sea login-cursos-desarrollo-web esa es básicamente la idea una vez tenemos la cabecera y sabemos cómo definir un bloque que es realmente sencillo vamos a definir aquí también pues el body así que vamos a abrir la etiqueta body y no olvidemos cerrar al final la etiqueta también HTML una vez tenemos el body lo que tenemos que hacer es definir pues todo el contenedor de nuestra aplicación todo el container, toda la información lo primero va a ser una navegación y esta va a ser nuestra navegación es una navegación cogida de la documentación de Bootstrap 4 nada más, simplemente vamos a utilizar este framework CSS para poder maquetar nuestro sitio y aquí en el navbar brand, donde está la marca vamos a poner block con Python y Django simplemente eso de momento no podemos ver resultados porque no estamos utilizando esta plantilla la vamos a utilizar a continuación pero quedémonos con que estamos aprendiendo a definir bloques una sección que se... bueno, una navegación y aquí ahora, lo más importante vamos a definir un div con la clase container le vamos a dar un margin top, por ejemplo, de 3 para tener un poquito de espacio y aquí vamos a definir otro bloque eso, volvemos otra vez y ponemos aquí ahora el bloque content fíjate que podemos tener múltiples bloques y vamos a cerrar también este bloque con end block aquí, dentro de este bloque, justamente aquí vamos a poder añadir contenido de forma dinámica al igual que hacíamos con el título así que lo vamos a dejar de esta forma simplemente esto no vamos a hacer absolutamente nada ¿cómo podemos utilizar esta plantilla? pues muy sencillo nosotros vamos a empezar por crear la página de registro vamos a crear una página de registro y la vamos a tener en la aplicación de autenticación así que aquí vamos a crear un nuevo archivo y lo vamos a llamar registro.html y aquí en las vistas del módulo de la aplicación de autenticación tenemos que crear también una vista que sea capaz de renderizar algún html en este caso esta template para ello vamos a hacer lo siguiente dev y vamos a poner por ejemplo registro donde como ya sabemos recibimos el request y ahora en lugar de utilizar lo que hacíamos antes que era el http response vamos a utilizar un return para utilizar render que lo tenemos importado ya aquí y viene con Django por defecto el primer parámetro va a ser el request el segundo va a ser el archivo fíjate que aquí ya podemos poner en este caso registro.html y no está siendo reconocido pero ahora te explicaré el porqué y lo tercero sería podríamos definir en este caso pues el contexto el contexto serían datos que queremos pasar a la vista pero de momento lo vamos a dejar así fíjate que cuando aparece este subrayado es porque no hemos dejado los espacios suficientes ya lo tenemos listo ahora si hacemos memoria deberíamos hacer lo mismo que hacíamos en el blog las urls las separamos por aplicación así nos queda todo mucho más modularizado y en lugar de tener esto vamos a tener aquí registro y en lugar de importar hola vamos a importar la función registro que teníamos ponemos aquí también registro quitamos los paréntesis y el nombre de esta ruta va a ser también registro bien ahora para finalizar ya lo hemos visto también pero es importante repetir los procesos para que queden claros vamos a venir al archivo de urls de nuestro paquete y aquí vamos a poner lo siguiente accounts más adelante veremos para qué sirve y en lugar de blog le vamos a llamar autenticación.urls bien con esto ya tenemos una nueva url un nuevo pad que va a ser empezando por accounts todo lo que tengamos en autenticación en este caso registro vamos a venir al servidor vamos a pararlo y vamos a volver a lanzar el servidor cada vez que creemos nuevas carpetas y demás vamos a tener que reiniciar el servidor y vamos a abrir localhost en este caso 8000 y aquí ya tenemos todas las urls que nos dice que tenemos vamos a cerrar estos archivos y vamos a venir a accounts registro y nos dice que la template registro.html no existe dentro de accounts si venimos a las vistas vamos a venir a la aplicación de autenticación aquí tenemos las templates y tenemos el registro pero parece que no lo está reconociendo tampoco tengo que poner yo aquí templates registro porque aunque lo haga así y aunque tenga el directorio templates aquí si accedo va a pasar algo parecido va a decir que templates registro no existe por qué me está sucediendo esto bueno vamos a solucionar este problema cuando creamos una aplicación en este caso autenticación o en este caso blog y vamos a querer trabajar con esta aplicación en nuestro proyecto lo que tenemos que hacer es venir al paquete en este caso al archivo de settings y dentro de settings si recordamos tenemos las aplicaciones que tenemos instaladas estas son las que vienen ya por defecto ahora vamos a poner aquí mis aplicaciones y en mis aplicaciones lo que voy a hacer es utilizar en este caso pues por ejemplo autenticación o por ejemplo blog vamos a utilizar blog coma autenticación y a mí me gusta siempre dejar una coma al final porque porque si tengo que añadir un registro ya lo tengo listo fíjate que en este caso Django siempre lo hace así que yo te recomiendo también que lo hagas pero eso ya es opcional y aquí por ejemplo cuando instalemos algún paquete pues aquí pondremos paquetes del proyecto por ejemplo y serían también aplicaciones en forma de paquetes que vamos a poder utilizar y las iríamos definiendo aquí siempre es recomendable dejar un comentario y separarlo todo para saber lo que estamos haciendo en cada caso y siempre ser súper ordenados una vez tenemos esto vamos a venir de nuevo a autenticación al archivo de vistas y fíjate que ahora sí que es reconocido o sea por arte de magia ahora está reconociendo este archivo es más si yo elimino esto y empiezo a escribir y pongo registro ya me detecta el archivo registro punto html bueno fantástico vamos al navegador y actualizamos y ya queda una página en blanco por lo tanto sabemos que cuando creemos una aplicación y queremos trabajar con ella lo que tenemos que hacer es venir al archivo de settings y dentro de installed app registrar nuestras aplicaciones de esta forma tan sencilla no tenemos que hacer absolutamente nada más volviendo al tema que nos bueno que estábamos tratando en este vídeo vamos a ver cómo utilizar esta plantilla en el registro y es muy sencillo abrimos llaves porcentajes porcentajes cerramos llaves y aquí vamos a utilizar la palabra extends para heredar y aquí le vamos a decir que queremos extender de base punto html fíjate que estando en la aplicación autenticación soy capaz de utilizar el archivo base que tengo la aplicación blog por lo tanto es muy sencillo poder reutilizar las plantillas que queramos desde cualquier aplicación de nuestro proyecto es así también es importante tener en cuenta una cosa piensa que tú puedes llevarte luego una aplicación a cualquier proyecto por coger esta carpeta y llevártela y utilizarla añadiendola a las aplicaciones instaladas en el archivo de settings pero si estás utilizando una template que está en otra parte te puede dar problemas así que siempre ten en cuenta que si la plantilla maestra en este caso está en otra aplicación puedes tener problemas por lo tanto ten esta cosa ten esto en cuenta porque es algo importante una vez hemos hecho esto no vamos a añadir nada más de código simplemente vamos a actualizar y fíjate que ya aparece aquí hay block con python y django es cierto que no aparece el diseño de bootstrap porque no lo hemos utilizado todavía pero si vemos el código fuente fíjate que aquí tenemos todo lo que queríamos y una cosa que tenemos aquí es el título que nos está mostrando bien para demostrar el título y decirle que estamos en la página de registro vamos a decir que queremos sobre escribir el bloque title y vamos a poner aquí simplemente registro y cerramos el bloque solo por hacer esto block title en block y en medio el contenido que queramos si volvemos al navegador y actualizamos fíjate que en la url ya aparece registro guión curso desarrollo web por lo tanto es muy sencillo poder heredar plantillas ya tenemos una plantilla base que vamos a estar utilizando en toda el curso de python y django y ya vemos como la vamos a poder utilizar en el próximo vídeo vamos a añadir los archivos estáticos CSS y jquery para poder mostrar los estilos y poder mostrar que si colapsa la navegación se puede abrir y cerrar correctamente así que lo dejamos aquí hemos creado nuestra plantilla maestra y en el próximo vídeo vamos a ver como añadir archivos estáticos CSS y JS para que sean utilizados por nuestra plantilla maestra de una forma rápida y sencilla un saludo en el próximo vídeo vamos a ver vamos a ver